La familia que desapareció el domingo en la madrugada en Celaya, Guanajuato, cuatro familiares y dos amigos, fue encontrada en Villagrán, Guanajuato, y todos están muertos. Cuatro integrantes de la familia Bustos Escogido y dos amigos de la misma fueron localizados sin vida en un predio de Villagrán, Guanajuato. Todos ellos habían sido reportados como desaparecidos desde la madrugada del domingo, luego de que habían celebrado una fiesta de cumpleaños. Agentes de la Procuraduría de Justicia realizaron el rastreo de la camioneta en la que se llevaron a la familia y luego de realizar cateo de domicilios y presentación de personas encontraron los cuatro cuerpos que corresponden con las características de las personas desaparecidas. Se sabe que la comunidad donde fueron encontrados los cuerpos es un punto rojo debido a la presencia de células delictivas. Julio César Bustos Alemán, Yolanda Escogido, Gustavo Ángel Bustos, Luis Eduardo Escogido, así como Brian Jesús Ortiz y Martín Alejandro Rosas, fueron trasladados al servicio médico forense. La familia Bustos Escogido realizó una fiesta el sábado por la noche, para celebrar a uno de sus integrantes, sin embargo los que se mantuvieron despiertos hasta la madrugada desaparecieron de forma inexplicable del domicilio marcado con el 444 de la calle de los Valles en la colonia Valle de los Naranjos. Nadie sabe cómo se los pudieron llevar, a escasos 50 metros de la casa de donde se los llevaron se encuentra una caseta de policía que la mayor parte del día está sin personal.